La organización Guacaleros Unidos celebró el primer año de haber iniciado sus actividades en beneficio de la población de Santa María. En la ermita del Calvario, sus miembros, familiares e invitados especiales participaron en una misa en acción de gracias, celebrada por el padre Fernando Alvarado. Esta ONG es en nuestra comunidad y trabajen por el bien de los más desfavorecidos, los pobres, los necesitados, ¿verdad? Y nosotros tenemos que pedirle al Señor para que esta institución se mantenga siempre unida en el amor, en el diálogo y ante todo en la fe en el Señor. Se pone de pie que además de orar por toda esta institución que se ha creado en nuestra comunidad y que ha hecho mucho de bien, ¿verdad? Mucho de bien en nuestra comunidad, pudiéramos también nosotros invitar a todos nuestros familiares y amigos que tengamos en otros países y que el Señor les ha bendecido para que sean solidarios con tantos hermanos aquí en nuestra comunidad, en nuestra población. Y debemos de apoyarnos unos a otros. La vez pasada yo tuve la visita a un pueblo que fue donde circuló el dólar que se llama Intipucá. Miren esa gente, son bien solidarios. Luego, se llevó a cabo un convivio en casa de uno de sus miembros fundadores, donde compartieron con sus familiares los logros obtenidos en el primer año de servicio. Mediante un acto protocolar, los miembros de Guacaleros Unidos dieron a conocer el esfuerzo y la dedicación de esa organización en ayudar a las personas de escasos recursos que necesitan de una mano amiga. ¿Cómo están todos? Bien. Bueno, primeramente quiero darles gracias a Dios por estar aquí. Y si me equivoco, disculpenme. Tenía años que no agarré mi micrófono y a lo mejor me pongo nervioso. Bueno, este proyecto es un sueño de 13 largos años. Cuando mi esposa y mi niña y mi hijo decidimos irnos para Estados Unidos, lo primero que ella me dijo fue no mirar para atrás, porque si mirar para atrás nosotros vamos a ir. Teníamos que salir porque así era el plan de Dios, pero yo me fui en deuda con Santa María. Gracias a Dios después de 13 años logramos arreglar nuestros papeles. Y ha sido una bendición ya por tres años venir a Santa María a ver a mi madre, a mis hermanas, y ustedes que son mis amigos y además son mi familia. Gente que quiero mucho y la llevo en el corazón. Y aunque yo esté muy lejos, mi corazón late fuerte cuando yo ya voy llegando aquí a la estación del pueblo. Bien, entonces están unidas. Por eso nosotros nos llamamos guatileros unidos. Ellos, los que están aquí, hacen el papel más difícil que nosotros. Nosotros recaudamos la ayuda y ellos se encargan, ya sea de tres casos, decidir cuál de ellos van a tomar para poder ejecutarlo. Una tarea muy difícil. Miren, hoy que vine aquí llegaron tres casos de personas de insuficiencia renal. Una niña de 21 años. Oiga, mi hija tiene 21 años. Y esa niña que ya no tiene insuficiencia renal tiene 21 años. A mí se me parte el corazón. Los invitados disfrutaron de un delicioso banquete y de la música que interpretó un solista usuluteco que alegró el ambiente de celebración. Antes de todo, es un honor, un placer poder estar aquí con ustedes. Vamos a cantar unas canciones muy conocidas. Son como tipo de banda, pero vamos a cantarlas en tipo balada. Así que vamos a irnos con una canción muy conocida. Esto sí se llama El color de tus ojos. El color de tus ojos despertó mi interés Y hoy solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Tal vez me animo y te pido verte el sábado a las 10 El color de tus ojos cerró mi atención Mauricio Castillo se mostró satisfecho de pertenecer a esa organización Que apoya a la comunidad obteniendo muy buenos resultados Es prácticamente completamente satisfecho Porque esto empezó como un proyecto pequeño Y lo hemos ido desarrollando poco a poco He creído en el proyecto Más que todo pues para beneficiar a las personas más necesitadas de mi pueblo Y ese es el mensaje que llevamos a todos Buscamos seguidores, buscamos colaboradores No importa en qué se desempeñe siempre y cuando tenga la corazonada de ayudar al prójimo Más que todo a la persona más necesitada El licenciado Cecilio Reyes es el presidente de Guacaleros Unidos Quien da a conocer el trabajo que han realizado durante el primer año de fundación Exacto, eso ha sido como le digo uno de los mejores logros Haber apoyado a muchas personas Que como estuvimos viendo en la pantalla ¿Verdad? Cuántas cosas se pudieron hacer Y esperamos que para el próximo año Tener muchas metas más cumplidas ¿Verdad? Ese es nuestro sueño Incluso hoy estaba hablando con el señor Carvallo Y me dice que él va a venir el 23 de septiembre Para estar en la entrega de canastas Y él mismo va a apoyarnos ¿Verdad? Entonces eso se ve pues que la población también está dispuesta a ayudarnos al proyecto Jaime Arieta es el director y fundador de esa organización Que la integran habitantes de Santa María Que residen en ese municipio y en el exterior Él recientemente ha regresado a nuestro país Para compartir con sus compañeros Ese primer aniversario Bueno Francisco, primeramente quiero darle gracias a Dios Y decirte que estoy muy contento de estar aquí en El Salvador nuevamente Gracias a Canal 61 por estar cubriendo este bonito evento Y el primer año de Guacaleros Unidos ha sido un éxito Vamos a seguir adelante con la voluntad de Dios Luchando, ayudando a Santa María en lo que podamos Y gracias a los hermanos que están en el exterior por creer en este proyecto Y en los de aquí de Santa María Arieta considera que el proyecto de organización es sin fines políticos Ya que por sus principios no pueden involucrarse en ese tipo de actividades Sí, muy buena aclaración Ya que se ha especulado que este proyecto es político La verdad que no, no tiene nada que ver En lo personal, mi persona no tiene ningún interés de ningún cargo político Es solamente un proyecto social ¿Verdad? Así es que los que crean que Jaime Arieta está lanzando un proyecto político No se preocupen Que Jaime Arieta no tiene ningún interés de ser alcalde de Santa María Con ayudar a la gente del pueblo es más que suficiente El director de Guacaleros Unidos detalla que continuarán colaborando Con las personas más necesitadas de ese municipio A través de las gestiones que realicen a nivel local e internacional Oh sí, en Santa María hay mucha ayuda Necesitamos ayudar a mucha gente Y nos estamos uniendo más con personas que viven en el exterior Para crear un grupo más sólido, más grande Para que podamos ayudar a todos los hermanos necesitados aquí en Santa María Ya que a veces son las personas más vulnerables Y que no se acuerdan de ellos Y es por eso que nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando Con nuestra linda gente de Santa María La licenciada Leticia Rodríguez Se considera una fundadora de esa organización Ella participó en la celebración del primer aniversario Gracias a Dios hemos salido adelante como Fundación de Guacaleros Unidos Y yo en lo personal pues me siento muy satisfecha De todos mis compañeros, todos mis amigos, todos mis hermanos Que estamos trabajando unidos para salir adelante Y de la misma forma quiero agradecerle de manera muy especial A todos mis hermanos de la fundación que están en Estados Unidos Que día con día confían en el trabajo que estamos haciendo Con tanto esfuerzo porque todos trabajamos Pero igual que ellos, hacemos el esfuerzo para ayudar a la gente que más nos necesita Guacaleros Unidos celebró su primer aniversario de fundación Presentando logros significativos durante ese tiempo Donde han extendido esa mano solidaria a los más necesitados de Santa María Para Canal 61 reportó Francisco Medrano